La oportunidad de este trabajo con la Fundación y con la Universidad Favaloro, la posibilidad de campo, tener profesionales que estén en condiciones de poder hacer crecer, en este caso, todo el sistema de salud. Esta oportunidad nosotros la vamos a aprovechar. Va a crecer tanto la Universidad Favaloro como el sistema de salud del municipio de San Isidro. En el curso del desarrollo del servicio de medicina del estrés del Hospital de San Isidro, hemos avanzado en distintas áreas, tanto en el diagnóstico como en el abordaje terapéutico, en el llamado programa de manejo del estrés, el PROMES, que ha tenido un resultado excelente por derivación de pacientes de otros servicios intrahospitalarios y de otros hospitales del partido, como así también de la demanda espontánea de la comunidad. Dentro de ese terreno de capacitación y de investigación, ya que desarrollamos actividad de investigación, nació la posibilidad de la relación entre la Fundación Favaloro y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, para lograr una capacitación de nuestros profesionales en una técnica especial de meditación para tratamiento del síndrome del estrés. Con lo cual estamos trabajando en todo este año y parte del año que viene para volcar eso a la comunidad. Hay dos convenios que se firman hoy. Uno de ellos es un convenio marco donde manifestamos mutuamente nuestra voluntad de cooperar desde el punto de vista académico y asistencial entre la Universidad Favaloro y la Municipalidad de San Isidro. Y lo otro es un convenio específico donde nosotros como Casa de Estudios participamos en la capacitación de capacitadores en la utilización de técnicas de meditación en el control del estrés, particularmente algunas de estas técnicas como el mindfulness, trabajo que ya se viene haciendo como trabajo de campo en forma muy fructífera y que ya recientemente y sobre la base del trabajo enérgico que viene realizando el doctor López Rossetti, comienza a proyectarse hacia la comunidad y hacia las escuelas. Por el lado de la Municipalidad de San Isidro y ya con el servicio de medicina del estrés activamente operando, por la posibilidad de que dentro de las múltiples actividades que desarrollan también sea la capacitación en meditación en la cual hay una extensa experiencia que nace del Instituto de Neurociencia de la Fundación Favaloro se pueda volcar hacia los capacitadores del hospital para que ellos sean agentes multiplicadores de esta tarea tanto dentro del hospital como en la comunidad toda.